Lo que sí que pienso para empezar es que la película lo que retrata muy bien es ese mundo de hombres huecos, las imágenes del tren, de la llegada a la estación central, todos esos hombres, todos iguales, todos... Bueno, es increíble que uno de los premios de la película, con el vestuario que tiene tan simple, porque realmente es muy simple, ha sido uno de las nominaciones al Oscar y de los premios al... Y los Globos de Oro, o sea, porque lo que logran captar de la imagen, con todos esos hombres, de alguna manera, repitiendo esa sensación realmente de hombres huecos, de alguna forma. Es verdad que en la novela él decía, Jane decía, planteaba eso, que era como si se hubiera acabado aquel sueño americano que dio el nacimiento de la independencia americana, ¿no? Pero, bueno, también es verdad que en el momento en que se hace, han pasado diez años de la guerra mundial, pero está la guerra de Corea, después va a estar la guerra de Vietnam, quiero decir que hay... Porque la guerra europea yo creo que no, ha pasado, está reciente todo el macartismo, o sea, que prácticamente está terminando en los años 51, y por ahí todavía hay todo este problema dentro de Estados Unidos, de entrar dentro de una situación de una ideología muy cerrada, muy conservadora, de la que de alguna manera, como diría yo desde el punto de vista sociológico, ya hacen un análisis sociológico de la película, sería como quererse escapar de alguna manera de todo eso. Y, bueno, pues en cualquier caso, efectivamente la película de esta Isabel Méndez había hecho American Beauty antes, que de alguna forma también era toda una crítica de la sociedad americana, pero bueno, con todo, yo he querido hacer más hincapié en lo que implica, desde el punto de vista individual, igual también el encuentro de una mujer y un hombre, con lo que puede ser toda una situación melancólica y toda una elección de objeto narcisista, que también tiene que ver con los Estados Unidos, porque aquí hay una cosa global, porque viene el narcisismo de los Estados Unidos como Estado superior, pero se paga y se sigue pagando, o sea, que no es la única democracia, no es la mayor de las democracias, quiero decir que de hecho, todo eso, luego, también se paga, de alguna manera, como, yo no soy imprimulada, como, digo esto, como lo puedo decir cualquiera, yo no pido, sí, absolutamente personal.